Y goza, 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 con showita musical para el tradicional baile infantil, eso, bailando, bailando, bailando. Y goza, 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 goza. Andale mamacita, venga a bailar conmigo, movido el cuerpecito, y andale gordita, venga a gozar conmigo. Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquis, chiquis. Mueve mami, 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 mueve, mueve, chiquis, chiquis. mueve mami, mami, mami mueve mami, mami, mami mueve muero chiquis chiquis mueve mami, mami, mami